¿Cómo andas, Ibeira? 17 gramos, 8, bien, ¿dadi no? O sea, estábamos hablando, vos decís que hay una batalla cultural muy difícil de sobrellevar a propósito de esto de los gastos de la política, y me siguen aumentando los impuestos a mí, ¿por qué no se bajan esos algo? ¿No viven con la vida? Es muy difícil este discurso. Yo hoy los saludé a Juan Subirá y Eugenia, que son los amigos nuestros, nos conocimos, es el pianista de La Bersuit. Nos conocimos en La Goiña en el 2015, cuando nosotros nos fuimos de Radio América y nos fuimos, y nos fuimos para siempre. Y le decía, mira, cuatro años de todo esto, lo único recuerdo lindo que tengo es haberte conocido. Y hablábamos justamente de eso. Yo digo, el día después, me acuerdo, Toñetti me hizo un reportaje allá por el 2000, enero del 2016, ¿vos te acordás? No apareció un político por ningún lado, no apareció ningún periodista por ningún lado, no se cerraron los medios. No, no, yo recién en julio del 2016 fui acusado de destituyente por los dos Panchos, los dos Panchos, 6.000 reproducciones, digamos, como una cachetada al humor, falta de respeto total, y acá siguen hablando normalmente y expresándose como si nada hubiera cambiado. Entonces me da la sensación de que, y acá la compañera me estaba diciendo que hay una relación de fuerza que todavía no se da y que se tiene que dar, no lo tenés mal interpreté, para que se pueda construir algo fuerte como para empezar ahí a negociar o lo que sea. O lo que sea. Bueno, recordemos que Macri ganó por un punto. Claro. Ahí nomás un punto y medio. Bueno, y Alberto por ocho. Sí, pero no sirve de nada eso, porque yo te puedo asegurar que el puntito de diferencia de Macri era, simbólicamente era muchísimo más fuerte que los 14 puntos nuestros, porque yo quería ganar 8 a 0. Claro. Por eso me sentí como que no habíamos ganado tan bien. Claro. Por supuesto, que si me dicen, pues vamos a un programa de radio, un programa de televisión, voy con Jorge Real y me dicen, pues cómo no estás contento, vos decís, estoy contento. Pero. Pero vos querés que no estés contento. Hagámoslo que hay que hacer para estar contento. Claro. En algún momento, en algún momento, tarde o temprano, se va a tener que hablar de lo que se tiene que hablar. ¿Me entendés? Sí. ¿Y tú me vas a acordar de los matrimonios? Viste que se van construyendo y son como un yenga. Sí. Donde nada se... Entonces, viste... Moves algo. Claro. El hijo se... Pues tu mujer se sale con un tipo y vos no decís nada porque está todo armadito así. Como ella no te hincha la bola, vos no le hincha la bola. Entonces vos tenés tu peña y vos salís con tus amigos y ella sale con el profesor de tenis, qué sé yo. Tu hijo se lleva materia, se droga, y qué sé yo. Y la señora que trabaja en tu casa se te chorrea porque como ve que está todo hecho mierda, que nadie se ocupa de nada. Todo es un gran yenga. Todo se construye así. En algún momento, alguien va a tener que decir, chico, esto... Ah, ¿se entiende? Hay que arreglar acá. ¿Se entiende? Sí. El chico, nene, vos, vamos a la granja, tenis, elegiste otro deporte, elegiste hockey, que hay chicas por lo menos, y ahí hay otra onda. Este, pero es así. Pero de todas maneras, como yo soy muy siempre hincha huevo y nada, entonces digo, no digo nada y me callo la boca. Pero vos fijate, vos tratás de poner una... las retenciones, lo que venimos discutiendo este programa, ¿no? Con este productor de Belville. Belville, la conozco. Sí. No, no. La tratás de actualizar, no le estás haciendo nada a ningún... No, pero que ellos ya tienen... Mirá, yo tenía un amigo que debía plata y yo siempre le decía, vos sos no pagador, si vos mañana el loto te llega a dar 100 millones de dólares, vos no pagás porque vos tenés asumido de que esa cuenta no es tuya. No es una falta de plata. Vos sos un no pagador compulsivo. Y la gente esta, como la gente, digo la gente del campo, algunos sectores que tienen que ver con la producción agropecuaria, se sienten que realmente creyeron porque no te diría que los otros también son un virus que por ahí agarra gente noble, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no son todos malos, son gente noble que han sido viralizados y qué sé yo. Y creen eso, creen eso. Hoy estaba leyendo un tuit de un amigo que decía repifilamiento, lluvia de inversiones, sinceramiento tarifario y nosotros le metimos ajustes e impuestazos. Digo, a nosotros nos falta naturaleza poética. ¿Viste? Claro. Nosotros no tenemos poesía. Leandro Santoro acaba de iniciar exactamente. Eso, eso. Por eso te dije. Nos falta poesía. Tienes razón, Santo. Estoy de acuerdo, nos falta poesía y entregarle el telecoma a Clarín, ¿no? Eso también ayuda a la hora de comunicar. Pero bueno, acá estaremos, pero en algún momento todos sabemos, ¿viste? cuando todos saben que en algún momento se va a tener que hablar de lo que se tiene que hablar. Sí. Bueno, bueno. ¿Viste? Ustedes han crecido y somos todos más o menos, yo soy mayor, pero usted sabe, si vera, este, ¿viste? Esa familia donde de esto no se habla. Sí, claro. Este papá, bueno, ¿viste que papá? Tiene el problemita. Claro, tiene el problemita que sale con la peluquería. Y si en algún momento, si todos lo saben y todo se construye como un gran Disneylandia, en algún momento se va a tener que hablar. Yo me voy a esperar ese momento, porque ahora se está como se está armando todo y qué sé yo, pero en algún momento vamos a tener que decir la palabra mágica Clarín y ahí se va a ver si de las dos hermanas revolución o resignación nuestro presidente con quién quiere estar. Ahí le está poniendo poesía. Sí, es que yo no, yo no soy un tipo normal, yo no soy un tipo de poesía. Y te lo dije, me chupa la poronga. No, 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 va por la poesía. Es una poesía de Armando Tejada Gómez, más contundente, más fuerte, más popular. Pero, escúchame, al proyecto le pusieron ley de solidaridad social y... La vestieron de poesía, la embellevieron. Claro, y Maju le preguntó 30 veces por lo mismo, o sea, ¿por qué le pusieron ese nombre? Nunca le preguntó a Macri... Con el perfilamiento, lluvias, Ahora, yo me estoy encontrando con escenarios donde yo ya estuve. Y una de esas es esta cosa de que todos salen con Novaresio. Bueno. ¿Viste? Yo digo, ¡guau! Otra vez de nuevo, cien días para tratar de hablar con Daniel Scioli que fui a la casa, que fui a con ellos, y el hijo de puta de la gente de prensa que le manejan la prensa, que hay que matarlos a todos los que manejan prensa. Un saludo a los compañeros del pueblo. ¿Viste? Y otra vez salen y empiezan a salir con ellos y con nosotros no salen. Le dan... Está bien, es una política que hay que dar... No lo van a convencer a ellos, digo... Y ellos se hacen fuerte con eso. Es un error, es un error estratégico. Es cierto. Vos crees que vos con Longobardi lo vas a convencer y entonces tenés que hablar. Pero no lo convencés, te putean y entonces no sirve mucho. Ya nos pasó, ya lo hicimos, ya estuvimos ahí como se llama el David. Ya lo hicimos y no tiene... No, hay una preferencia clarísima por todo el sector Corea del centro, ¿no? Corea del centro y la derecha. Y el norte también. Sí, Corea del centro, sí, y vendría a ser el sur, creo. Del sur, en este caso. Nosotros somos el norte. Nosotros somos el norte, está bien. Creo que hay una preferencia del centro hacia el sur, ¿no? Porque todo lo que se está viendo, este, ¿cómo decís vos? No, Aresio, Etene, Manosite, Casta. Bueno, todos los reportajes que están dando son... Anoche, TN. Yo puedo decirlo, TN, este... La rosca, está Alberto hablando en todos lados, en la rosca, no hay más gusto. Está todo bien, yo no necesito que hable con el estape, porque la verdad que... ¿Cómo que no? Hace dos años estamos gestionando la respuesta. No, 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 porque, bueno, por algo será, pero, digo, este, es, es, es raro, es un comportamiento casi psicótico, te diría, de los, de nuestros dirigentes que tienen con los medios. ¿No? Sí, yo lo que... Cuando planteé... es un tipo de esos periodistas también, es un público al que hay que llegar, y Cristina lo hacía, con las cadenas, Alberto no lo hace con las cadenas, lo hace con los reportajes... Si vos me traes, como dijo Rinconé, le pregunto, traeme un tipo, este, político que, que vos me digas que, bajándole, este, yendo en business, en económica, bajamos en la pobreza. Tacale la vianda del avión. Si vos me traes un tipo que se haya convertido, hablando, un político nuestro, en seis, en cuatro años, en ocho años, alguien que se haya convertido... Pues sí, que no hay posibilidad de trabajo comunicacional con el público de Corea del Centro. No, 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 porque no, porque es así, es... no, 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 por eso se equivocan, viste, cuando hablan de, viste, que nos pasa a nosotros, a los individuos, no hay alternancia, no, no es, este, vos sos vegana, y sos como carne, no, ¿cómo coincidimos? Que vos juntamos a comer, ¿cómo coincidimos? ¿Qué, qué, qué plato ponemos? Que nos gusta... No, es muy difícil, es muy difícil, porque, como yo digo, es un barco que va para allá, y otro que va para allá. No es que, este, este, ponemos la casita de la, del, del, del arviza a dos metros cuarenta, o dos metros ochenta, como hacen en Suiza, para el apareamiento, porque, porque ese es el problema que tienen los suecos, ¿a dónde ponemos? Y ahí se hacen discusiones, son dos cuarenta, dos ochenta, pues el arviza tiene que subir, ganárselo del arviza, y eso es el problema que tienen los suecos, y son problemas realmente contundentes, y muy fuertes, se divide, la grie, en Suecia por eso, pero, acá no es más así, acá, este, es, vos fijate, este, le están metiendo la mano en el bolsillo, otra vez el esfuerzo lo hace la gente, y cuando le dice, cuando la gente se quedó sin comer, y que dormían los cartones en los cajeros de Banco Galicia, digo, nadie dijo nada, son muy raros estos muchachos. El aumento de las tarifas, por ejemplo, viste, ahora, nos explican que, aumentar la presión fiscal, sobre los que más, más tienen, es insostenible. Nadie, nadie nos explicó si era sostenible, que la clase media y baja pagara más por viajar, más por... Pero, la otra vez le dije a Novarecio, cuando Osde me subió, seis veces, el 410, me mandaba una cartita, inmunda, como si fuera un reo de lesa patria, me mandaba, el artículo 24, 28, el ministerio... Y viste que no te ponen la guita, no se entiende, no te ponen la guita que aumenta. No, no, un comunicado de la Armada, un comunicado de la Junta, salúdale atentamente, y la gracia que te dejamos como socio, digo, seis veces en el año, y subieron todos los insumos, y toda la mierda que decían, digo, no vi nadie que vaya hasta el Fino Quieto, o que vaya hasta el IADT, o que vaya hasta el Otamende, y nos paremos, o dejemos de comprar, digo, nos remangamos y sí, seguimos, digo, absolutamente, aparte que lo que decís vos de las tarifas, no solo que la subieron a niveles loquísimos, el mil por ciento, no sé cuánto la subieron, sino que habían convencido a la gente, de que estaban pagando muy poco, y que tenían que pagar mucho más, y que teníamos que sufrir el Fino, entonces a la gente le parecía ya hasta muy bien, que le aumentaran tanto, que estaban de acuerdo, y vos a estos tipos le aumentaste el único, el uno por ciento, y salen con toda la Toyota Hilux, la otra vez que pusiste ese video en internet, que dijiste, lo debe haber hecho la cámpora, la cámpora, porque parecía, una exposición, una exposición de Toyota Hilux, salían todos los tipos a protestar, y había mil Toyota Hilux, vos sabés que hoy estaba, yo veo Buenos Días América, lo veo a mi amigo Laje, y estaban en la mesa, y va el, ¿cómo se llama el psiquiatra este? Abadi, y se pueden hablar, que nos pasa, la mesa de los argentinos, y qué sé yo, y llegaron a hablar, a decir, yo espero que si mi hija se vaya, la única salida es ese seis, pero digo, insisten con, como si viviéramos, en la época, de la dictadura, donde vos te tenías que exiliar, porque yo le digo, wow, y la que dijo, le digo, le digo a mi hija, que si se va, que me compre una casita para eso, y digo, wow, tanto, sí, increíble, tanto, matamos al, ¿qué hicimos? Sí, bueno, por eso, vos te parece que, y todavía nosotros, que si vos me dijeras, ¿qué hicimos ahí? Pero viste que nosotros somos bravos, viste que Alberto salió a cruzar, la tanqueta en clarín, nosotros no hicimos nada, y aparte, vos querés que hagan, y tampoco hace, digo, es muy loco, al contrario, el tipo va, es muy loco, va lo de Majul, y hace todo lo que, más o menos, lo razonable, y los tipos dicen, no, esto es un autoritarismo nunca visto, nunca visto, no, bueno, es como el tirano, que envía leyes al congreso, y es de un autoritarismo infinito, y envió leyes al congreso, y el otro, es que hay la representación de la república, y arranca su mandato con un DNU, para anular una ley, pero bueno, y meter jueces por decreto, y meter jueces por decreto, que después logra meter, este, legítimamente, y vos decís, pero che, estos dos jueces, habían aceptado, que los metan por la ventana, y ahora se presentan por la puerta, viste, con peinado, rey al costado, había una señora, que iba al lado de casa, el marido arreglaba, este, arreglaba relojes, y la señora se llamaba, Titi, y, y el marido salía con, con, con todo el barrio, muy desprolijo, y, y todos sabíamos todo, yo era chiquito, y lo sabíamos todo, y cada vez que la mina, no sabía qué hacer, y agarraba y lloraba, y salía, y se descomponía en la calle, qué sé yo, y él la salía, y decía, no sé qué le pasa, no, no sé por qué, no entiendo, no entiendo, la alegración, está loca, la cosa que está loca, y yo siento que nosotros, viste, me están tratando así, a mí también, viste, digo, estoy viendo algo, que lo sabe todo el mundo, y qué sé yo, que todo el mundo se da cuenta, y, y entonces me quieren hacer creer, que estoy loco, que estoy tarado, es una situación bastante, por supuesto, uno vive bien, y está bien, y no tiene que irse a dormir al cajero del Banco Galicia, como han hecho muchos, y qué sé yo, pero, si no te encuentras, más o menos paradito, medio te llevo a puesto. Y sí, por suerte tenemos la radio, el destape, ¿no? Nosotros tenemos el destape, y gran, gran, gran programación para, para el año que viene, para este año, y el año que viene, es fuerza. La idea es, este, que todos los, los políticos y dirigentes nuestros, crearles las necesidades, que quieran hablar con nosotros. Y sí, que vos llamás a un prensa, de algún político, y digan, sí, yo voy, va, va, después no va a haber hecho. Va, después no va a haber hecho. ¿Cómo no voy a hablar con vos, Daddy? Si vos fuiste el que la puso, cuando nadie la ponía, ¿no? Era como mi mamá, que dice, era tu deber. Vos tuviste suerte, me dice. Este, pero gran programación, che. Escuchame, yo después le decía el Tano, y el Tano se reía. ¿Quién es González García? Sí. Fue ministro, después que vos le hiciste el reportaje. Es verdad. Sí. Metí un ministro. Hasta ese momento. Metí un ministro, sí. Hasta ese momento. Le hice la contrapregunta, ¿viste? Porque si vos le decías, ¿estás para meterte los cortos? Esa era la pregunta. Porque yo le dije, mira, si a mí me dicen, vamos a hacer, de hecho me dijeron, vamos a hacer una película en España, voy a ir con la productora Almodóvar, y yo le dije, no estoy para irme a España hoy. No estoy para irme un mes fuera de mi familia. No estoy para hacer eso hoy. Hoy no se lo dedico, todo lo que le dediqué, y todo lo que hice por mi oficio, que es mi pasión, hoy no estoy para hacer ese esfuerzo. Hoy no. Hoy lo relevo, ¿sí? Entonces, y hay muchos que también están así, digo, che, vos decís, ministro, hoy no estoy para eso, la verdad que no, no me gustaría. Pero eso era, eso era la parte de lo que a mí me habían dicho, supuestamente, que Ginés no quería ser ministro, esa era la idea, y probablemente estaba operado eso por alguien, y por eso había otros, estaba este, Pablo Shedlin, y había otros que estaban dando vuelta, vos le preguntaste, vos querés decir, sí, claro, claro que estoy dispuesto, dijo Ginés. O sea, vos ya no te podés quejar más de que te faltan entrevistar, Y a partir de ese día, a partir de ese día, quedó, quedó como ministro, ¿eh? Y fue ministro, ministro, ministro. Y a vos, ¿qué te parece que va a pasar? Ahora los, 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 los increpa a ustedes. Vamos, ustedes, ustedes, ustedes estudiaron esto, como le estudiaron a Varecio, ustedes fueron a la facultad. No. Ustedes espero respuestas contundentes. Lo que esperamos es que la política baje los gastos. Exactamente. Que empiecen a... Que el esfuerzo lo empiecen a hacer también ellos. Exactamente. Claro, los políticos. No más de dos paquetes de criollitas por día. No, yo no tengo la menor idea de lo que va a ocurrir, pero debo confesar, debo confesar que, siendo un cristinista psiquiátrico, como soy, Alberto, me, me sorprende para bien. Es decir, que creo que está, está avanzando con ese estilo que tiene, dialoguista, etcétera, pero avanzando en campos minados que no, no, no pensé que se, que, que encararía tan rápidamente. Por ejemplo, la AFI, por ejemplo, la, la justicia federal, este, el, los, los, los impuestos que, que lanzó, me, me, me parece. Y después, ¿qué es lo que siento con el, con Guzmán, con el ministro de, de Hacienda? Es que el tipo quiere tener toda la botonera. De ahí esto de decir, che, desindexo, saco la fórmula, y yo voy a, bueno, eso me parece una buena cosa. El tipo quiere tener todos los botones, está controlando día a día, qué sé lo, eh, ¿sabe qué? Eh, uno no, uno siempre está de espectador y uno no sabe. Entonces, cuando no sabe, querés que ocurra lo que vos querés que ocurra. Cuando nosotros lo mirábamos con mi papá, Carlos Monzón, pelear, que vimos todas las 14 defensas por el título, Carlos Monzón punteaba con la izquierda, y, y, y te daba, y te mataba con la derecha. Pero para que ese golpe no fuera al vacío, demoraba mucho round. Entonces, todo ese round, a vos te angustiaba, porque vos decís, ¡Mátalo! Con Alberto Fernández me pasa eso. Sí, le tengo fe, sé que es un gran campeón, sé que sabe terminar una pelea, y qué sé yo, y me da la sensación de que estoy muy ansioso, esperando que ocurra la derecha mágica. Bueno, pero están ocurriendo. Están, están tirando ahí un par de uppercups. sí, sí, no, a mí me gusta, yo pienso igual que Rincón, a mí me está gustando mucho, me gusta todo lo que está sucediendo, pero, como conozco al adversario, sé que son bravísimos, viste, aparte yo tengo un defecto, yo no tengo redes, y miro mucha televisión, y entonces, los veo todo, todo el día, podría decirte. Están ahí todo el día, no sé si las generaciones más chicos andan mirando tanto la tele, o también están en otros dispositivos. Todo el día, están todo el día, cuando yo digo, cuando vos dormís, vos haces el amor, vas a cambiar la lleva para el mate, ellos están, tiki, 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 se robaron todo, se robaron todo. Y viste que es el nado, nado sincronizado independiente, ¿no? Es decir, un montón de gente independiente, independiente. Hablando de lo mismo. Claro, hablando de lo mismo. Hablando de lo mismo. El otro día vi en involucrado, analizando mi cara después de no var eso, y digo, wow, y ya habían salido así, y ya salió Clarín con el exabrupto, que no es un exabrupto, porque exabrupto es un eructo, es una mala palabra, una mala palabra, sí, o te golpeas y la junta, lo mío fue pensado, digo, lo mío fue meditado, casi como un asesino profesional, miré a cámara y dije, me chumbo, no, 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 fue un exabrupto, pero salieron todos en, 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 en comunados sincronizados, como dice él, sí, 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 son muy buenos, son buenos, son buenos, hay que aprender de ellos, no hay que subestimar, claro que sí, aparte, hacen todo eso, pero sigue hablando de 678, no, que no vuelva, eso era, eso era, el, 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 el 678, pobrecito, no, 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 viste que no laburaron nunca más, no, fueron, este, bueno, fueron el cajón de Hermiño, digamos, no, 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 en el, en el buen sentido, en el único sentido, pues para mí, pues yo le dije mil veces, Hermiño, un tipo que, que amé y que amo, este, pero realmente, son referentes, son un ejemplo, de que cada vez que se tiene que caer al lugar común, de, la dictadura periodística, se caen, estos, pobres, pibe, que muchos no se tienen de acordar ni cómo se amaban, pero, y aparte, el nivel de concentración de los medios del otro lado que había, porque de eso no hablamos, digo, si ya que vamos a hablar de hace, de hace cuatro años atrás, hablemos de, el, el ataque permanente de los medios hegemónicos que había en ese momento, que siguen siendo los mismos, a, el gobierno que estaba conduciendo Cristina Fernández, de eso no nos acordamos, digo, si nos acordamos de 6, 7, 8, acordémonos de todo el tiempo de Clarín. Sí, aparte que se acordás, o sea, los primeros diez reportajes que hizo Alberto Fernández, cuando empezó la campaña, preguntaban, en todos por 6, 7, 8, sí, pero perdón, Macri habló, habló de 6, 7, 8 en el debate presidencial, y asimilando, asimilando un programa, a, a la mentira, y prometiendo terminar con ese programa, y eso, ni FOPER, ni todo esto, ninguno, ninguna asociación de humoristas salió a decir, pero aparte ahí te das cuenta al nivel de estadista, sos un gerente de programación, sos un gerente de programación, claro, exactamente, tu problema es ese, claro, este, pero, pero logran estas cosas, con el, el apoyo, eh, insisto, tomar la precaución de regalarle Telecom a Clarín, permite estas cosas, por ejemplo, que Prat-Gay salga a decir, no, no, los que estamos rajando es, es, grasa militante, con lo cual, el tipo está diciendo que, no solo las, este, preferencias políticas, ellos las detectan, sino que además, eh, justifican que se ha despedido un empleado público, maravilloso, imagina, pero imaginate, de nuestro lado diciendo lo mismo, no, lo rajamos porque era magrista, se cae el mundo, viste, llega Luis Almagro, nos invade la cuarta flota, entonces como corolario, viste, vistos, autos, considerando, viste como la carátula, digo, conclusión, digo, se puede tener una alternancia, se puede tener una, una comunicación fluida con estos muchachos, no, 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 es difícil, no, no, no se puede, no, digo, yo puedo charlar con mi tía y hacerle creer otra cosa, y, y bueno, y voy a tardar un poco porque fueron muchos años y mi tía era gorila que nació y se jubiló con Cristina, este, otros parientes míos también, no los voy a nombrar para no haber sus sentibilidades, pero, después con los demás es muy embromado, viste, absolutamente, pero está claro que Alberto Fernández, lo que piensa es que tiene que ir, este, cien veces, y pelearse y se hace falta las cien veces, y se va, va todas las pelotas, va a topar todas las pelotas, que probablemente no seríamos lo que haríamos, y se junta con Marón, se junta con Marón, y se junta con Adrián Paez, y se junta con Bill Gay, algún defectito le van a encontrar, viste, ah, no, no, hizo mal, hizo, pero, siempre, digamos, hay una especie de locura enfrente, que da igual, digamos, lo que hay que entender es que la etapa de Clarín de mañana, ya la tenemos, ya la tenemos, ocurra lo que ocurra, con lo cual, lo que hay que hacer es avanzar en las políticas que el gobierno cree que son acertadas, y entonces, la etapa de impuestazo, horror, este, mapuche iraní, y se lo dijo Cristina el día de la asunción, no se preocupe por la etapa de los diarios, preocúpese por la gente, ¿no?, y que ellos van a estar siempre. Cuando la etapa de los diarios empiecen a saludar al estadista Alberto, empecemos a preocuparnos nosotros.